Música Damn For pobre yo, my neck and music Damn Buscame afuera que sigo creando Diles que estoy fuera de mercado Que es corazón negro, gemelo malo Damn For pobre yo, my neck and music Damn Buscame afuera que sigo creando Damn Diles que estoy fuera de mercado Que es corazón negro, gemelo malo Que yo nací pa' prenderle fuego Me llevo balón cada vez que juego Bendecido por mi ángel nego No feel, disparo primero So nice, besando su cuerpo Yo solo quiero más tiempo Me agarro a mis barras, están ardiendo Ellos quieren fama, ser primero Yo quiero ese chito de salir del guero Sigo siendo el rey sin ser primero Sin pisar a nadie, nadie mueve un dedo Si hay problemas, no les veo Me llaman hermano, no me lo creo Tú no has robado, a ti te han mimado Mira mi cara de la calle cansado Pregunta por mi, soy de todos los barrios Fumo más coña como malandro Para llegar me pide tu milagro No quiero mi millón, ni casa, ni carro Sueño en mi indelo, familia y legado La música sacando lo malo Raúl mandando a callar al estadio El demonio vestido de azul en su carro Olvidan que estamos todos metados Damn Fuck spanish trap, post foya mi music Fuck, fuck, fuck Seguimos en calle siempre jaleando Money, money, money Dile que estoy fuera de mercado Que vengo de abajo, vengo de lo malo Nica, vengo de lo malo Damn Fuck spanish trap, post foya mi music Fuck, fuck, fuck Seguimos en calle siempre jaleando Money, money, money Dile que estoy fuera de mercado Que vengo de abajo, vengo de lo malo Nica, vengo de lo malo Búscame en la calle que me encuentras Unos están presos, otros muertos son la venta Cuida tus palabras, a lo mejor nunca despiertas Porque tengo a gente que dispara y siempre acerta Damn No soy nadie, no se ha dado cuenta Tengo a niños de 15 que de un buffeto no sienta En la calle no hay fama, solo menta, hay violencia Por eso soy raperos cuando me vencen la menta Damn Y siempre ando red y ando en mi peli Te secuestramos en tu propia Kelly Emporio se ve, demons in the heaven Yo he criado el juego, yo soy el level Voy a llegar alto y no podrán bajarme Si quieres pararme, tienes que matarme Cada letra que hago es una obra de arte No espero a que vengas, yo salgo a buscarte Porque solamente soy actores Que yo he visto el dinero en abanicos de colores Cuando vienen problemas, solamente ellos corren Y tú sigues jodiendo del mapa de que te borren Si no solucionan, yo hago que te solucionen Con la cabeza loca cuando me fumo doblones El rap en España está lleno de maricones Están intimidados cuando escuchan mis canciones Yo me crié en la calle, no he tenido más opciones Cuando tú estudiabas, yo andaba con los ladrones Porque el money es diversiones Mil problemas, mil marrones Cabrón, tú no eres calle, tú no eres nada Reza lo que sepa que la armada está cargada Estoy deseando a verte la puta cara Y verás que toda esa mierda que habla la tragas Damn For pobre yo, my neck music Damn Búscame afuera que sigo creando Damn Diles que estoy fuera de mercado Que es corazón negro, gemelo malo Damn For pobre yo, my neck music Damn Búscame afuera que sigo creando Damn Diles que estoy fuera del mercado Que es corazón negro, gemelo malo I love this guy beat